Cada noche se vuelve más fría Y algo de bratty en un bar de mala muerte Carganta más de solo el cuerpo En algo así Hey lady, sabes bien lo que te hago es rock'n'roll Porque alguien me hace entrar en esta fiel satisfacción En las noches ya no puedo que entenderme bien Paso el día quemando el sol y veo mi realidad A punto de estallar al borde del lugar en que te conocí Lucía, Lucía Tú eres fuego, sabes moverte bien Tu suave ritmo arde a punta de piel Lucía, Lucía Tu recuerdo vive dentro de mí Nunca olvides que en este bar brinde por ti El foco se iluminaba muy bien Y entre él, por el cigarro Y acá sin ver tu fileta No salió de mi cabeza Hey baby, tocame Vas a llevar de tu moral Conmigo podrías jugar y hacer tu sueño realidad Del ambiente que tú y yo somos algo especial Caminemos por la senda que marcó tu realidad A punto de estallar al borde del lugar en que te conocí Lucía, Lucía Tú eres fuego, sabes moverte bien Tu suave ritmo arde a punta de piel Lucía, Lucía Tu recuerdo vive dentro de mí Nunca olvides que en este bar brinde por ti Y la dejé junteando en mis dedos Lucía, Lucía Tú eres fuego, sabes moverte bien Tu ritmo sexy arde a punta de piel Lucía, Lucía Tu recuerdo quema dentro de mí Nunca olvides que la traición fue para ti Para mí Para mí Para mí No No Gracias por ver el video.